Sanación de los siete chakras Hola queridos suscriptores de mi canal personal Kevin Yiselle Isaguirre Pavón El día de hoy vamos a hacer una vocalización de mantra de la escuela gnóstica de Samael Aumbeor para trabajar todos los chakras Es muy fácil pero antes quiero decirles que tratemos de relajar todo nuestro cuerpo respirar profundamente y visualizar los chakras con cada uno de los colores desde la raíz hasta la coronilla girando y visualizando los colores de cada chakra Bueno, este mantra se vocaliza Entonces sirve para trabajar todos los chakras al mismo tiempo así que empecemos con nuestras respiraciones profundas visualizando Comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de terminar esta mantralización, vamos a terminar con el mantra ON que se pronuncia AU. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!